Tenemos que ver la necesidad de transformar estos sistemas desde la producción hasta el consumo, transformarlo para que los alimentos saludables cada vez sean más asequibles, accesibles a la población y los alimentos que están provocando daño, como pueden ser los alimentos ultraprocesados, cada vez sean más lejanos a la posibilidad de que sean adquiridos por las personas.